Muy buenas a todos gente que tal Estamos en un video mas Y hoy os traigo las notas De la version 13.17 Las notas del parche como os gusta llamarlo Y lo primero antes de nada Deciros Estoy un poco pocho del ojo Con lo cual si me vais a hacer cosas raras con la cara O que Bueno mas que por padear mucho como que no miro Muy centrado o cierro ojos y tal Bueno deciros eso que estoy un poquito pochete Del ojo Entonces me va a regular Si el tema este de Hacer videos con los focos y tal Lo paso a regular pero bueno Os traigo cositas Os traigo como siempre Las cosas independientemente de mi este De mi estado Así que vamos para ello Aquí tenéis un poquito el resumen de lo que hay Hay 5 nerfs 8 buffos Y ajustes Que estos suelen ser a veces O nerfeos muy tochos O Buffos muy tochos El caso es que hay un montón de cambios Por lo que me estoy viendo Así que Vamos a ir en En modo express Vale O sea tampoco Voy a comentar los cambios Pero tampoco demasiado Y tal Así que Sin más dilación vamos para ello Atrox Que es lo que le hacen La pasiva Y la W Ahora hacen daño mágico Para que Para que Esto se ha cambiado el tipo de daño Para que cuando te hagas O sea como te haces La vuelta de letalidad con Atrox No aproveche tanto la letalidad En ese daño Y Pues al fin y al cabo Pues Tenga peor Simplemente peor daño Sabes Y Sin Sin tener que tocarle Daño de habilidades O O escalados Y tal Vale Así que Le levitan un poquito Por ese lado Vale Action Le sube un poquito El crecimiento de vida Le sube la armadura Pero le quitan a B Vale Esto pues Va a hacer que aguante Un pelín más A lo largo Si Va a hacer que aguante Un poquito más A lo largo de la partida Cuando más avance Pero Va a tener Menos daño de por sí Con lo cual Veremos como tal O sea yo este bicho Las veces que me he enfrentado Pega bastante Bastante fuerte La verdad El Blitzcrank Que le han hecho Pues un poquito Le han revertido Todos los cambios Que le hicieron Y tal Porque Esto Se Lo que quieren es Quitar Todo lo que tenía De Entre comillas De jungla El tema del daño O sea La velocidad De ataques Le quitaron ya El daño Por golpe Creo La E También le han quitado El daño A los A los bichos Y tal Con lo cual Básicamente Le han reducido Cositas Y tal Porque Creo que Creo que fue En el parche Anterior Le quitaron Todo lo que Podría ser jugable De jungla Creo recordar Porque aquí Ya no está En la W El daño Por golpe A salvo que No lo haya yo Visto Básicamente Es como que Le han bufado Su forma De support Vale Entonces Esto está mejor Porque así Ya dejas de baitear A la gente A que A que No se hicieran Blitzkran Jumblas Aunque Repito Esto ya era En En el parche Anterior Fue cuando Le quitaron Creo que Todo esto Creo recordar Es que ya Confundo parches Porque a veces Veo Las notas del parche Que hago yo Las cosas que hay En el PDE A veces no me acuerdo Donde he visto Una cosa U otra Entonces Al final Me acabo confundiendo De donde va Cada cosa Y me lío Pero bueno Entonces Básicamente Pues Le han bufado Un poquito Mira Ahora hace más daño Con el tema Del maná Es que Haga un poquito Mejor Con AD Menos coste De maná Ya no hace Más daño A unidades Que no sean Campeones Menos velocidad De ataque Menos coste De maná La pasiva Se la bajan Un poquito Pues Cambio de estadísticas Para que Vaya mejor En En support Que es donde Tiene que ir Vale Elise Aumenta Del daño mágico Adicional de la pasiva Y la curación De los ataques básicos Aumenta La reducción Del aturdimiento De la E Uf Me ha asustado Por un momento Es que Como veo regular He visto Que un 4 He visto Un 4S Y digo No me creo Que la E De Elise Se va a librar Ahora Más que La flecha De Asia A larga distancia No Vale Que le han hecho Pues un poquito Más de daño O sea Tampoco Nada del otro mundo Es literalmente Dos más Por nivel Que Depende de las arañitas Imagino Que harán Pues dos más Cuatro Cuatro extra Al Al tener dos arañitas Seis extra Al tener tres arañitas Y así Y la curación Pues también Otros dos El escalado sigue igual Así que eso no cambia Y la E Pues le han subido Un 0,1 por nivel Desde A partir del primer nivel Con lo cual Esto se va a empezar A notar No sé La verdad es que No sé cuál es La prioridad de habilidades Debilice La verdad No os voy a engañar Pero esto se va a notar Un poco más avanzada La partida No al principio ¿Vale? Porque te subirás Y imagino Que QE Creo que te subes O QW Entonces Hasta ganarse mucho La partida No vas a notar Enar El aumentar El daño masico De la Q Del meganar Y aumentar El daño masico De la W Del meganar ¿Vale? O sea Lo que es El A pedra Le suben 20 más de daño A nivel 5 Y La W Le suben 20 más de daño A nivel Bueno En general Son 20 más de daño En todos los niveles Bueno Más o menos Esto son 20 No sé si son 20 En todos los niveles Sí Que lo he confundido yo Miren todos los niveles Pues está bien Porque tengo un poquito Más de daño La verdad es que Se está jugando Contra algún que otro Campeón Que hace que funcione Relativamente bien Pero Supongo que No está teniendo Todavía su 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 Nicho Hecarim Le han cambiado Un montón De cosas Un montón De estadísticas Base O sea Tiene más Bueno Le han redondeado El maná El crecimiento El maná Se lo han reducido La regeneración De maná También Se lo han aumentado El crecimiento De regeneración De maná Se lo aumentan La Q Ahora Cuesta menos Maná En todos los niveles O sea 2, 4, 6, 8 Y 10 menos de maná Por nivel Y la W Coste de maná Pues se lo han reducido También los niveles Por señores Y la Omnisucción Que te da Omnisucción Esto es No entiendo muy bien Es 25% Más 2% Por cada tienda De De año infligido A 20% De año infligido Vale Esto pues se lo han dejado Antes de De aplicar Bueno Como pone aquí Antes de De aplicar resistencias Básicamente Según he estado yo Viendo rumores Y de gente Más así Más pro analistas Y tal Dicen que a lo mejor Vuelve el Hecarim Top Debido a estos cambios Habrá que ver Como No sé si volverá Instantáneamente En este parche Pero a lo mejor Se empieza a ver más En otras líneas Porque tienes menos Costes de mana Regeneras mejor vida Con lo cual Aunque tengas menos Mana máximo Si regeneras mejor Y Regeneras más No te hace falta Tanto el bufo azul Para escalar Y tal Que bueno Para Para poder usar Las solidades Y si te reducen Los costes Y tal Pues Cuidado Puede que no seas Tan dependientemente De estar en la jungla Metido Para regenerar mana O del bufo azul Y tal Así que veremos Caín Le reducen El escalado De la De la W En vez de ser un 130% Es un 110% Y también le reducen Un pelín Reducen en 5 El El daño base ¿Vale? Y mejora de calidad Estrenando Barrels de vida Y Mana Ahora Caín Recupera toda su salud Y Mana Al transformarse En una de sus dos formas Esto pues Mira Esta desactivada Esto es un poco Porque Creo que Cuando te estabas Transformando Esto lo estoy tirando De memoria No soy Caín Player No sé si cuando Te transformabas Dejabas de curarte O O estabas en un estado En el que no te curabas Entonces pues Ahora te vas a curar Bueno A mi si que Recuerdo que me ha pasado Más de una vez El llegar a base Transformarme Y tenerme que quedar Así un poco en base Esperando a curarme entero Para salir corriendo Con el bufo de velocidad Que te da Entonces un poco Efe Canfix Le han bajado un 5% El daño de De la Q No creo que se note Excesivamente demasiado Pero Veremos que tal Esto pues viene a raíz De que Está bastante fuerte Con el tema este De De los cambios objetos De letalidad Y tal Más Como se llama Ay no me va a salir La garra De La garra Básicamente La garra De letalidad Que no me acuerdo Cual es Que hace Muy buena sinergia Con Con Cacix Porque reducen El cooldown Y tal Kindred Le reducen La rendición De la E Y el daño Por falta de vida Vale Ahora Alentiza Un 30% En vez de Un 50% Y el daño Pues el daño base Sigue siendo el mismo Pero es En vez de ser Un 8% Un 5% Más El 0,5% De las marcas Vale O sea Con lo cual Va a tener Mucha más importancia De nuevo Si quieres hacer daño El tema de ¿Cómo se llama? De De pillar marcas Así que Veremos Lux Están Tocándole Todo el rato Le están tocando Daño Ratios Y tal Porque quieren Que se juegue En medio Quieren que no sea Un support Quieren que sea Un Un laner Al igual que a Xeras Que creo que también Lo cambian Así que ¿Qué le están haciendo? La regeneración De maná Le estamos reduciendo La regeneración De maná Para que con los Sitios de medio Pues Regeneres ese extra Obtengas más Pool de maná Al hacerte Pues los objetos Míticos Que ya hablaremos De esto Que los van a quitar Pero bueno El daño mágico Se lo han aumentado Un poquito El base Y hace que escale Un poco más Por AP Otro bujo más Al mis laner Para que Tienes más recursos Más oro Más gasta Más AP Más daño ¿Vale? La Q Pues tiene menos Pool lan Por niveles Que esto también Va un poco Como funciona A la A la A la Lux medio Porque De support No subes tanto Nivel Porque te maximizas La E Y luego la Q Con lo cual Estos buffos No se van a ver Están Tan pronto En En support Más que en medio Y luego Y luego la E Pues le han reducido Un pelín El daño Han reducido 5 Por nivel El daño de la E Con lo cual Tampoco Tampoco Lo digo ya Yo digo La Lux Medio Cuidado Porque Cuidado Porque Yo la he jugado Hace unos cuantos Parches más atrás Y si das Tus habilidades No está tan mal O sea Revienta Que flipas Entonces Si la van a seguir Buffando Y tal Para Que vaya Medio Y tal Cuidado Vale Naziri Pon más Nerfeitos Menos Vida Básica El Enfriamiento Se lo suben Nuevo Hazte 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 al Muerto Ah no Hazte al Muerto Joder Es que Leo Rebulinchi Vale Ya os lo digo Los miembros De la manada De Nafiri Obtienen Un 100% Adicional De los ataques Cuerpo a cuerpo Vale Esto es Pues Que Bueno Obtienen Un 100% Adicional De los ataques Obtienen O reciben Esto No lo entiendo Muy bien Vale Está aquí Es reciben Lo han traducido Mal Lo han colocado Mal Ahí Reciben Esto quiere decir Que Si eres melee Vas a hacer Más daño A los cachorros Vale Entonces Veremos La Q Le reducen El daño De ataque Adicional Le reducen El daño Base Y Le reducen También El daño Base O sea Le están Nerveando Por todos lados Y la E Pues también Le reducen El escalado Tanto Al desplazarte Como de la Rafa Como Tiene que estar Este campeón Para que Le estén Quitando Tanto Daño De Escalados Y de Y de Daños Vasos Tiene que ser Un desfase Este campeón Porque Yo lo digo Tiene que ser Porque no Estoy jugándolo Orianita Le sumen un poquito El crecimiento De vida Con lo cual Va a tener No sé cuánto A cuánto equivale 5 de crecimiento Porque No es lineal O sea No es que digas Bueno No sé cómo exactamente Es que no No sé cómo funciona Entonces Esto requiere Matemáticas No es lineal Sino que es como Curvado Y tal Entonces No lo mismo Yo no sé Y la W Pues le sube Un poquito El daño Base Vale Lo sube En 10 al principio Y 30 al final Con lo cual Veremos Orianita Qué tal Queen Más crecimiento De vida O sea Va a tener Más vida Según por nivel Le reducen El daño Base De la Q Y le reducen El daño Base De la E Vale Los escalados Siguen siendo Iguales O sea Mira Ahora tiene 30 más de vida Esto Veremos Esto es un poco No sé a qué Pero bueno Trinamere Cuidado Esto Le aumentan 50 de rango En el autoataque Cuidado El Quidado El Trinamere Y Le reducen 4 de daño De ataque Que esto Es irrisorio Realmente Porque O sea Pasa el precio De 50 más El rango Por 4 de daño De ataque En cualquier En cualquier Día del año Pero así de claro O sea Le metes Crítico Y tal Veremos Lo pone aquí Dicho esto Somos conscientes De que 50 de rango Es bastante Así que vamos A limitar El daño Y su ataque De forma preventiva Veremos Veremos Como acaba Esto Veremos Si no le tienen Que meter Un hachazo Tristezote Le sube un poquito El escalado De la Q Vex Le aumentan El daño Base De la Q Y le reducen El enfriamiento De la W Unos cuantos Segunditos Sobre todo Al principio Esto está bien Para que sea Un poquito Más efectiva En En early Con el escudo B Ahora escala La pasiva Escala Con Un 2% Más de vida La W Te reduce El cooldown 4 segundos De la pasiva Con lo cual Vas a tener Más rápido La La pasiva Del Del escudo Menos Cooldown En la E Al principio De los niveles Y la R Hace Un pelín Menos Bueno La R Un pelín Menos daño No Le quitan 100 de daño 100 70 Y No 100 50 Y lo dejan normal Y lo reducen Un 20% El escalado Esto es un golpe A la B De A D Más que Si es un Es un buffo A la B Tanque Y es un Nerfeo A la B De letalidad O daño Que Supongo que es lo que está teniendo Prioridad En la cola De Que lo pone aquí De clasificatoria Y cosas así Será De lo que os he dicho antes Con Lux Le reduce la regeneración De mana La recuperación De mana En matar Una unidad Se reduce Esto Esto Recuperación De enfriamiento Al matar Una unidad Vale Esto es que Al matar Unidades Recuperas Parte del Cullón De la pasilla Para regenerar Mana Y en la W Le han subido El coste De mana Esto es básicamente Para que Subra de support Y que De Milenar No se vea afectado Con lo cual Pues está bien Porque quieren Mover todos estos magos Que no son magos O sea Que no son supports A la unidad del medio Que es donde pertenecen No al support Con lo cual Yo lo veo bien Pero la gente Lo sigue haciendo Lo que le dé la gana Chinzao Le han ajustado Un poquito La curación Ahora va un poco En función de Ahora van porcentajes Más que En 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 vida plana Vale No se cuanto Es esto Porque no soy matemático Así que No se si es un buffo Un nerfeo O es mas o menos igual En función de Supongo que De la build Que te hagas Zoe Regeneración De vida básica De 6,5 A 7,5 Y la reducción De la resistencia Ahora es un 30% De los niveles Con lo cual Esto es un buffo A partir de Nivel 3 Que es cuando te subes La primera vez la E O nivel 2 Con lo cual No está tan mal Vale Y estos son todos El tema De todos los cambios De los campeones Que nos hemos llevado Aquí 18 minutazos Así que vamos a meter El turbo Con los objetos Siempre digo que voy a hacer Estas cosas Pero luego no lo hago Eh Sanguinaria Eh Requisito de vida La envergadura Para el daño de ataque Por encima del 50 O por encima del 70 Vale Para que no es daño extra Tenemos que tener Un 70% mínimo de vida Filoscuro de Lactar Le quitan La pasiva De la fecha de nocturno Se ha cambiado Nivel funcional Ahora va a correr Otros aspectos Que hacen Que un campeón Sea inalcanzable Filoscuro Seguirá sin bloquear Los ataques De las torretas Eso también Es curioso Si Invencible No Ya no hace Que el propietario Se vuelva inmune Al daño Mientras es inalcanzable Esto que hace Que muchas veces Eh Tu metías un prendero Algo del estilo O le metías daño DPS Y Eh Se hacía Invencible Era como un Zonias Por así decirlo Temporal Al matar Con lo cual Eso no Quieren que Aunque estés en el estado De Eh Ay Espera Ya os he dicho Que estaba Pocho Y eso que He parado A tiempo Eh Lo he dicho Que esto es un poco Eh Quieren que Si le has metido Daño Que no se haga Invencible O sea que Si se siga Comiendo el daño Y luego Y muy escurridizo Al activarse Destruye los proyectiles Que no sean De las torres Esto Esto Cuidado Eso puede estar bien Mortaja De la actitud La nerfean Un poquito La amplificación De daño De un 10 A un 7 Veremos que tal está Eh El chupasangre Eh Ahora se hace Con el bacteriófago Vale Y dan Cuatro síntomas de vida Eh El arco escudo Ahora más escudo Al principio De la partida Eh La lanza de Sojin Lan Camero También la La abuela En vez de ser un espadón Es un pico Eh La costa de combinación Ha aumentado Pero sigue siendo el mismo Tiene 5 Menos de AD Pero tiene A su vez ahora Eh 150 más de vida Vale Y luego Eh Las ofertas del dragón Esta Han hecho que Eh Sea de De cuerpo a cuerpo Eh 8 Más 8% Daño adicional De velocidad De habilidades Para campeones Cuerpo a cuerpo Barra 6 6 Para campeones A distancia 16 Más 4 De velocidad de habilidades Para campeones Cuerpo a cuerpo Más 12 3 Lo que han decidido Es Que tengas Más Que tengas Más Eh Reducción O sea Más velocidad de habilidades Teniendo menos de 200 De daño de ataque Vale Y cuando tengas más Imagino que será un bufo O a 200 se quedará igual Más o menos El static Eh Ya si que lo están terminando De matar Para magos Y tal El reducen el escalado De daño contra campeones A un 15% De un 30 Se lo reduce en la mitad Veremos a ver Cortasendas Han hecho un poco Creo que lo mismo Que el Que el chupasangre De 300 A 375 Y poquito más Ahora Tema runas Mercado de futuro Eh Ahora Empiezas a Menos Esto empiezas A A tener Menos solo al principio Que gastar Y te da 8 por minuto En vez de 5 Vale Esto supone una mejora A partir del minuto 18 O sea A partir del minuto 18 Puedes comprar cosas antes Vale Esto para que se hace Para reducir un poquito El poder de los junglas Y tal De hacerte un full clear Y a lo mejor un gankeo Y que el típico objeto De 1100 de oro 1300 de oro Lo pudieras comprar A expensas De dejarte un poquito Eh Los diners ¿Vale? Esa A deuda Entonces Ahora si quieres esto Pues te vas a tener que farmear Otro campamento extra Para tener estos 45 Que te daban al principio extra O Esperar tiempo Con lo cual Vas a estar peor Sistemas Experiencias de la remontada Esto lo podrían haber puesto Un poco más Tal La experiencia de remontadas En la jungla Ha funcionado como queríamos Pero ha habido ciertos casos De los que no parece Que el enemigo Vaya lo suficientemente Por detrás Como para obtener Esta experiencia Esto se debe a la forma En la que estaba Redondeado El cálculo Nivel medio En algunos casos Un jugador apenas Iba dos niveles Por debajo de la media Pero se rodeaba a tres Y se activaba La experiencia de remontada Vamos a modificar La forma en que Este sistema redondea Para que no siempre Lo haga hacia arriba Y así no saben Muchos de estos casos Que no parezca Que el jungla enemigo Estara montando De forma injusta Vale Veremos Esto lo vamos a obviar Pero lo van a poner Para el parche que viene Porque se Lo he visto ahora En twitter Justo al grabar el video Que hay un bug Con el tema De las barras Y paciencias de esto Y lo han quitado Para este parche Y lo van a poner En el que viene Vale Así que esto Me lo salto Y yo me imagino Que el parche que viene Saldrá Así que veremos Ajustes del ARAM Que nos dan un poco Igual ahora mismo Porque estos son Porcentajes de De poca monta O sea Porcentajes y cosas El empone de la esencia Vuelve Esto Cuando vuelve A partir del 6 de septiembre A las 10 Y permanecerá abierto Hasta el 20 de septiembre Vale O sea Preparad vuestras Esencias azules Que empezamos A gastar El 6 de septiembre Que el 6 de septiembre Cuando cae El miércoles Que viene justo Una semana después Veremos Novos iconos De ilustraciones A campeones Que valen 250 RPs Cada uno Los vais a poder Comprar El de Wustermain Y correcciones De errores Y tal Y luego Las próximas skins Y aspectos Cosas cósmicas Vale Velvet matriaca cósmica Nautilus paradín cósmico Si lleva un paradín cósmico No le huele Un paradín cósmico Y Jin Oscuridad cósmica Aniquiladora Que esto No se muy bien Como funciona Porque esto Ha habido movida Con el tema De la skin de Jin Porque Era como un croma De algo Pero al final No Y a lo mejor Te lo venden Como más caro No se Como ha acabado La historia Así que Después de 24 minutos Sufriendo Ambas partes La que está viendo Este vídeo Por ver lo peñazo Que soy Y yo Por estar con el ojo pocho Y además Que se me caía La gota antes Un poquito más Así que Espero que Os haya gustado O sea Lo siento por Un poquito Mi circunstancia Y tal Pero bueno Es lo que hay Quiero O sea Tampoco estoy como Para morirme Pero Quería traeros Como siempre Las notas del parche Y tal Para que Por rollo Oye Las pongáis ahí De fondo Y os empecéis a enterar De lo que hay De lo que tienen Vuestros campeones Y tal Así que Un poquito más Gente Si os ha gustado Ya sabéis Le podéis dar Una manita Para arriba Como siempre sabéis En este Me da especial ilusión Para No sé Apoyarme Que estoy malito Y tal Y aún así Os tengo el content Y Suscribiros Para más También Que me haría Mucha ilusión Y Nos vemos En el próximo Vídeo De la Diga Leyendas A la Gente Adiós